Es mi gente que te recorresí, sos de gente que no podemos salir. No te vayas a estar una vez más, porque yo quiero todo el mundo más. No te vayas a estar una vez más, porque yo quiero todo el mundo más. No te vayas a estar una vez más, porque yo quiero todo el mundo más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!